Aquí estamos, las vamos a tener aquí un rato porque estamos viendo otro fuego para la mesa que es donde quería llevarla. Vemos humo, no sabemos si es de aquí y aquí las hemos encontrado como un descanso y vamos a estarnos aquí un ratito a ver qué es lo que pasa. Si hay otro fuego para abajo o para dónde tiramos, que aquí no sabemos para dónde tirar. Los helicópteros no sé si los estáis escuchando, el fuego está a 300 metros. No creo yo que esté más. Así, dicen que hay dos fuegos ahí en la zona de Santibáñez y los íbamos a llevar para abajo, pero se ve mucho humo para la mesa y vamos a ver si nos informamos, a ver si también hay otro fuego en la mesa, si no, no sé dónde los tendría que dejar, porque es un problema ahí con los fuegos. Mi finca está rodeada de pinos. Bueno, que aquí estamos un rato, estamos llamando por teléfono a ver si hay un sitio seguro donde llevar, está llamando Fati. A ver si nos dicen y aquí estaremos un rato, están descansando las ovejas, el perro también se ha metido en el agua y es lo que tenemos. Fuegos todos los veranos, esto ya es un problema que o se meten más animales para mantener las fincas limpias, hacer los mosaicos que están diciendo tanto o no, esto no es vida, nos echan a los ganaderos de la agricultura y no puede ser. Esperaremos a ver si nos informamos dónde vamos con los animales, porque aquí de momento estamos parados aquí media hora o lo que tengamos que estar hasta que nos informemos. Aquí seguimos. Estamos rodeados de fuego, no sabemos para dónde ir. Aquí está mi sobrina, está mi hermano, está mi cuñal. El sumano imagino que habrá ido a ver dónde está su ganado por si el fuego hay para allí otro, pero que estamos rodeados de humo y no sabemos para dónde tirar. O tiramos regato arriba y vamos al chiringuito del pueblo y entonces pues que aquí estamos esperando a ver qué hacemos, a ver qué nos informan. Nadie parece que sabe nada, nadie nos dice nada.